Música Confunde y no se confunde Con los iconos de perturbación Skipping Racer le decían Alma rebelde era su guía A Wizard Amber, Amber Dosh Asesinado por la CIA Así busqué encontrar dignidad Bajo la raza africa américa Hermanos en la oscuridad De los cinco centenarios Cinco centenarios Es que de Ayahuasca, Colombia, El Salvador Angola, Mozambique, Kenia, Chile, Paraguay Es que de Ayahuasca India, la gaita y negro el tambor India, ayahuasca, negra, ganja India, la magia, negro el sabor India, la magia, negro el tambor No, no, no Skipping Racer Música Cinco siglos sin paz Chiste en Babilon Convencido que la paz Se construye en medio de justicia y equidad Y es más Música Dime, presión, dime Música 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 Música